Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera? De otro cuerpo, ¿por qué saltaste hasta el abismo? De otros besos, si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos, si me tenías. ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que todavía no tiene caso. Si me tenías. Muy buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras. Y un universo con estrellas que no brillan, yo te quería. Y me obligué a renunciar a la mitad de mi alegría. Y ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que todavía no tiene caso. Y ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama, quisiera verte una vez más, para decirte que todavía no tiene caso. No tiene caso si me tenías. 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 Yo te quiero. Ah, pues Noe, no me engañes. No, Noe, no nos engañes, hijo. ¿La grabaste? ¿No la grabaste? No, la región, la mía es región cuatro. Pero bueno, por el hecho, canté fuerte, ¿sí o no? La verdad muy padre. Querido Miguel, gracias por estar con nosotros, gracias siempre a Iván y a Armando, que como todos los viernes están con nosotros y nos acompañan en esta locura.